El día de ayer, estaba muy tranquilo en Roblox, hasta que vi un juego muy extraño con una foto muy extraña El juego se llamaba 5 noches en Alfredo, así que dije por qué no lo juego con amigos Bienvenidos a 5 noches con Alfredo Fred Spears No como yo le puse el juego de Evade versión Final Fantasy 5 noches con la mama de Sco... Ah, que el monchi, vos pobrecito, que invest... Ahora sí, estamos los... 4... Ahora sí Sprint mochila linterna, ah, ok Amigo, se parece mucho a Gary Smoot, weón Ah, ¿puedo correr? Ah, ok, sí, sí, qué obvio Wow, 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 amigo Amigo, ¿qué es eso, weón? Amigo, este es Evade Final Fantasy, weón No me jodas, amigo ¿Viene por mí? Ah, me cagando ¿What? Alfredo ¿Puede, puede atravesar? No, caché, cuidado Ah, no puede atravesar el... Yo puedo retirarse ni invest... ¡Ah, no! La puta, man Amigo, el puto... No, amigo Amigo, se demoran un huevo en un puto server de una vez, weón Ahí está, aquí, imbéciles Tabada Bien, ahora sí Pudieron haberse puesto todos de acuerdo ya, weón Amigo, esa foto yo la conozco, weón Ah, 29 bobooks No, no tengo plata Ahí lo pongo Weón, ¿se puede hacer el emote trim? Aquí, a ver, pam, pam, pam Nah, amigo, no me va a salir Este es como Nico's next bot Find us as Freddy, weón Como que corre bien chistoso, weón Ala, el timbo pasa re rápido Ok, ok Que los next bots... Que los next bots... ¿Y por qué el cámara se cagó? No mames ¡A la verga! ¡Alfredo! Puta, murió Hachi, creo ¡Verga! Amigo, ni siquiera lo... ¿De dónde, weón? ¿De dónde salió? Estamos bien, estamos bien Ya los dejé de escuchar que creo que es un alivio Amigo, ya se murieron ¿Estoy solo? Ni cagando Ah, Monchi, Monchi, bien Pensé que estabas muerto, weón ¿Y por qué te encuentro re tranqui acá? Amigo, ¿qué es esto, weón? ¿Se puede aplicar aquí el tips y trucos? No creo, ¿ah? Amigo, hoy me asustaste, Monchi Eres un pendejo Amigo La puta madre, amigo Déjame un descanso Me acorralaron Me acorralaron ¿Qué? ¿Tips y trucos? Podemos hacerla Podemos hacerla, carajoda Podemos hacerla Amigo, sigue quieto, weón ¿Cómo, conchas? No murió, weón Revivir ¿Cuántos bobux? Nueve Ah, al menos es mejor que vale, weón Uy, amigo, weón El Monchi está que le hace Y le van a tocar el culo Uf, casi Es el único que sigue vivo Cuidado Buena, buena, Monchi, buena Aguanto dos horas más Hasta ahorita creo que está muy bien alejado, Monchi Así que yo creo que sí lo va a hacer, ah Queda una hora y diez minutos, weón Yo creo que sí la hace Tiene que resistir Cada minuto es un segundo En total, ¿cuánto sería? A ver 60 Son como seis minutos, creo, ¿no? Ok, si él pasa la ronda Pasamos a la noche dos, supongo, ¿no? Todos los que estábamos aquí O creo que solo él Amigo, lo va a hacer, weón La hizo bien, weón Buenísima Creo que para la tercera o cuarta noche Voy a comprar eso Tengo que ver los lugares En donde hay que esconde sin salida Y los lugares donde puedo esconderme bien Y escapar de los putos Amigo, ahorita la chica, weón El tiempo pasa igual, ¿ok? Yo pensé que iba a pasar más lento Mientras seguíamos en otra ronda Uy, amigo, está bien No quiero morir rápido Mierda Siento que voy a morir rápido Verga Tips y trucos Tips y trucos para evade Tips y trucos para evade Tips y trucos para evade Amigo Mierda Amigo, ¿por qué putas Él se queda quieto, weón Ni nadie lo mata? Porque siento que este juego Puede ser mucho más divertido que evade, weón Amigo, mi cadáver, weón Pobrecito Tengo miedo en cualquier momento Uy, se la guió Vamos, monchito Puedes, weón Amigo, what the fuck ¿Y eso? What the fuck El Foxy, weón Amigo, tengo miedo De que el puto Foxy En cualquier momento se mueva, weón Amigo, se está moviendo re raro El Foxy atrás, weón Amigo, que el Foxy, weón El Foxy me da mala espina 40 segundos más, monchi 40 segundos más Amigo, la tiene ganadísima A liberar, weón Ya, va No, amigo Amigo, no, weón No, amigo, no Qué pendejo Uy, amigo, qué cagada, weón Aquí vamos a meter a los tres, entonces Uy, Dios, amigo La corralba, monchi, weón Yo muriendo primeras por p... Uy, amigo, ya tengo miedo, weón Yo no quiero jugar Ok, primer paso Memorizarte dónde tienes que ir, weón Tercer paso No tener miedo Espera, y el segundo paso Ok, ok Ya empieza la ronda Muy bien Monchi la tiene re asegurada Quedándose quieto como imbécil Como siempre Se supone que aquí está el Foxy, ¿no? Ah, no está, weón No está Verga, me acorralaron Muy bien, amigos Primero localizar Primero localizar Dónde están los nexbots Segundo ¿Qué hacen ahí, weón? Qué cagada, amigos Literalmente están bailando en mi cara, weón Vamos, vamos, vamos Tenemos que tener mucho cuidado, weón ¿Por qué camina así, weón? ¿Cómo mucho yo ahí? Qué raro, siento el culo Eh, chica, chica O un baño, weón ¿Un baño de hombres? ¿Por acá puedo venir? No, no, no Concéntrate, weón Ah, puedo bailar Jeje ¿Cómo puedo ver cuántos siguen vivos y cuántos no? No, no puedo ver, creo Y, verga, Alfredo Atajó a Alfredo Mató Verga Verga Que son más inteligentes que los de Bade, weón ¿Saben dónde? ¿Dónde? Ay, no WTF El niño de los globos, weón Hasta ahorita vamos bien Creo que ya estoy aprendiendo cómo jugar este juego Mientras los tres estén distraídos Yo voy Amigo, suena el niño de los globos, weón ¿Por qué suena? WTF ¿Qué? ¿Y eso? Se buggeó el imbécil ¿Qué es eso? Te pone trabas Ala, qué imbécil Corta camino, weón Te pone trabas para que no puedas Ay, amigo, no, no, no Venga, los tres por mí Yo y los demás Yo distraigo a los demás 50 segundos Quiero pasarme una ronda, por favor, amigo Quiero pasarme una ronda Amigo, cierra, weón Qué asco, asco, amigo ¿Por qué te ves así? ¿Qué hay en esta puerta? ¿Puedo abrirla? No, no puedo abrirla Tráeme a tu mamá Eh, hola, tú Buena Jaja, qué mierda Buena, buena Por fin completé una ronda Ahora sí ya no me siento tan inservible, weón Creo que ya la cosa se empieza a complicar acá un poco Tres pendejos Todo bien, todo bien, todo bien Vamos bien Bien, un chilo distrae Yo corro ¡Ah, la verga! Amigo, ¿viste eso, weón? ¿Viste la esquiva que le metí, weón? Fion, 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 fion Ni me vio, weón Hachitara a Alfredo Y a Chica, como siempre, weón Gracias No Me asustaste, estúpida Ay, ay, ay Wow ¿Esa era una música, weón? Hay que agarrar regalos Escondidos Ah, ok Manchi, deja de escribir, imbécil What the fuck ¿Hay caja musical? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Amigo, ¿cómo reparo la caja musical? ¿Se reparó? ¡Ah, la verga! ¿Dónde salió, weón? ¿De dónde, amigo? No entiendo la caja musical, weón ¿Es pop it o...? No sé, weón Creo que sí Lo escucho de acá Pero no puedo acceder Porque Alfredo está que me acosa La caja musical Se apaga ¡Bien! Ok, esta chica Foxy, what the fuck Wow, 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 wow Wow Wow, ¿escucharon cómo corre? No, 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 no What the fuck Está atrás What the fuck ¿Cómo me mató Foxy? Bueno, ni siquiera lo vi Ah, ok Foxy es el de la caja Y se acaba Entonces todos volimos verga No sabía que Foxy Ni un cronómetro Wow Wow Wow, wow, wow Amigo La hizo Buena Amigo, nos estamos completando las noches de golpe, weón Bueno, más que todo, monche Esta vez juro que voy a estar atento a Foxy, weón Ya empezó Ok, ok, bien, bien, bien Son más rápidos Ah, ok No, no son más rápidos ¿Qué hablas, weón? O sí O no O sí No, amigo Ok, creo que sí son más rápidos, weón Ah, puto, balón boy, amigo Pero Foxy no sale, no Ah, no, no Ay, no, amigo ¿Qué es eso, weón? Re feo, balón boy, weón Ok, no sé si yo soy el único que queda Tengo miedo Porque Ah, no, no, no Yo creo que monchi Se está distrayendo, weón ¿Me quedé solo? What? Wow, wow Una tienda Ah, la verga What the fuck La vida, mira, mira Pero quiero un teletransportador Esa peste Intenta lo nuevo Cuando déjodo más ronda Ah, qué pendejo eres, amigo Wow, wow, wow Foxy Pero solo queda él Bueno, la hacha siempre se muere primerita Vete, vete Vete Amigo, lo va a hacer, weón Le faltan como 15 segundos Sí la hace, ¿no? Sí la hace No, no, ni bailas Qué pendejo Amigo, llegamos a la ronda 5 En una hora, creo Buenísima Ok, creo que ya es hora De invocar a Chosa ¿Quieres comprar Acontecimiento de la Chosa? Sí, obviamente Empieza No quiero morir rápido Miércoles Chosa Verdes, rápido Amigo, fe Eres inmenciible por... No, Hashi, no, huevón Sí sabíamos que estaba por aquí, weón Ok, creo que lo mataron Boni, boni, boni ¡Hala, ver! Uy, buen chibi, bien, bien Estamos juntos Tenemos que separarnos No, mejoras No, mejoras No, 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 no Activa de tienda Activa de tienda Mier, por el balón boy Estúpido Verdes 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 Este es un cajón Y salidas No, una hora más Una hora más Y todas las cosas que hacer La caja La caja Buenas Soy un capo, weón Gané Vení Vení Sí Lo completé, weón Lo completamos Lo completamos, weón Lo completamos Lo completamos Gracias por ver el video.